Este fue con la orquesta del señor Boy Valentín, con quien tuve el placer, el honor y el gusto de trabajar y con quien tuve la oportunidad de aprender tanto del balance musical que debe tener una orquesta y un cantante tanto como del balance comercial que debe haber. A mediados de los años 70, la salsa ardía en Puerto Rico y en una zona popular de San Juan, la algarabía no terminaba si alguien del barrio no se montaba en la tarima. Ya se imaginan quién era el elegido en el vecindario del Cano Estremera. A mí la gente de mi barrio me trepaba en las tarimas, para que yo cantara, porque yo siempre tuve el arte de improvisar y de sonar y de muchachos, y ellos me trepaban, me trepaban con Marvín Santiago, imagínate aquella época que Marvín Santiago estaba ahí fue que Bobby me dijo. ¿No has echado el caldero? Sí, me trepaban a cantar con Marvín, y yo era un atrevido por ignorancia, porque Marvín era el sonero, o sea, imagínate. De 1976 a 1978, el Cano Estremera hizo coros en la orquesta mulense, que generalmente acompañaba a las estrellas consagradas que llegaban de Nueva York. Yo entré con Bobby como en el 78, así que como dos años por la orquesta mulense, pero fue tremenda experiencia porque estuve haciendo coros y viajando con los artistas, porque se estaban más sonados en esa época. En 1978, Bobby Valentín pega el tema Nací Moreno en la voz de su cantante estrella, Luigi Texidor. Pero ese mismo año, Bobby invitaría al Cano a integrarse a su orquesta. Eso, precisamente, era lo que buscaba el albino. El estilo de Valentín le llamaba la atención por sobre todas las otras agrupaciones. Mientras había otros cantantes, y acuérdate que estamos hablando de que yo soy de vanguardia, había otros cantantes que querían cantar con el Gran Combo. Mayormente, ¿no? Era el trabajo que todo el mundo miraba para allá. Mi trabajo soñado siempre fue Bobby Valentín por la sonoridad, por la manera que él hacía los arreglos. Es como, te voy a hacer una analogía, era como guiar el carro perfecto. Ya en las filas de Bobby, el Cano empezó con sus primeras presentaciones. Incluso, hubo un viaje a Nueva York que sería la antesala del primer gran éxito del cantante. Cuando Luigi Texidor dio el paro con Nací Moreno, Luigi había firmado un contrato con Fania de seis años, para seis álbumes. ¿Qué pasa? Que no le había hecho ninguno. Entonces, teníamos un viaje para los Estados Unidos, como de un mes, y entonces, pues, Bobby le dijo al Cano, mira, él fue de oyente en el viaje, le dijo, oye, estos números, que era el muñeco, la boda, canta mi gallo, bueno, todo lo que se incluyeron en SLP. Entonces, Bobby le dice al Cano, oye, estos números, porque si Fania no me deja que esté lo grande, lo vas a grabar tú. De regreso a Puerto Rico, Bobby entraría a sala de grabaciones con sus músicos y dos cantantes, Johnny Vázquez y Carlos Cano Estremera. Los temas elegidos fueron Masa, Masa, Ingratitudes, Más Bajo, Libro de Amor, El Muñeco de la Ciudad, Postdata, Canta mi Gallo, y el hit, escrito por Don Roberto Angleró, La Boda de Ella. La Boda de Ella, que lleva los arreglos de Bobby Valentín, es la celebración satírica de un hombre que pierde a una mujer, a una mujer con la que él se pudo casar, y claro, El Cano en sus zoneos, le puso su propio aderezo. ¿Y la Boda de Ella? ¿Cómo es que surge la Boda de Ella? ¿También fue una inspiración o una vivencia? ¿Usted pensaba que había asistido a una boda y dijo, voy a escribir una canción de una boda? Eso sucede a diario, eso es siempre. Ahí se nota, que no es lo que dice el inspirador, que hay unas cosas ahí. La Boda de Ella es de que empieza. Es como una persona que te dio una nube y por alguna razón la tengo que dejar y lo siente y ella también se siente hasta que por fin consigue a alguien que se casa con ella. ¿Y a él le desea lo mejor? Y a la Boda de Ella tiene que ser la mejor. No eso de pasar ni esas cosas. Le desea lo mejor. O sea, que en otras palabras, usted hubiese querido que los zoneos que hizo El Cano en esta canción fueran algo más bonito, de que te quiero, de que te vaya bien. Pero, Carlos, lo que hizo fue que hacer un tema, cambió un poquito el sentido para crear la canción un poco jocosa. Yo tenía en el espectáculo y tenía unas inspiraciones. Una de ellas era, y pude haber sido yo quien se casara con ella, porque es una realidad. Claro. Y otras cositas más. Hasta inclusive, había un gordito cantando conmigo, que se como esto, ¿y dónde está la suegra? Yo quiero bailar conmigo. Eso es lo que va a abrir. Pero, pues, se pegó con todo Dios. La Boda de Ella Tiene que ser la mejor. Comerán, 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 beberán y se emborracharán. Y luego, como quieran la boda, tus panas que no te pagaron, te criticarán. La Boda de Ella Tiene que ser la mejor. Que este debut triunfal del cantante en la orquesta de Bobby tuvo muchos significados. No todo había sido sencillo para él. Por su albinismo, durante la infancia y adolescencia, enfrentó el bullying con agallas. Nunca se quedó callado, aunque por dentro le dolía. Por eso, llegar a este lugar estelar en su carrera lo convirtió en ejemplo para quienes, como él, padecían este trastorno genético. Y el cano siempre, como dijo, un talento, un estilo único. Y para la época que él entró a la orquesta, todos los albinos que habían en Puerto Rico se revolcaron. Salieron todos de... Yo nunca había visto tantos albinos para ella. Bueno, nosotros hacíamos actividades y entonces el productor entraba y el albino decía, yo soy cano el primero, el cantante de Bobby, entonces el productor al final del baile me llamaba, oye, ¿cuántos albinos tú tienes en la orquesta? Yo digo, uno. Y dice, por aquí han entrado como una docena de albinos. Esa fue una cosa increíble. Una particularidad del LP es que cuenta en los coros con el apoyo de Leo Pacheco y Charlie Aponte. ¡La bola de ella! ¡Chipú! ¡Vamos, voy! ¡Gano! ¿Conocen esta franera? ¡El caimán! ¡Otro éxito de Bobby Valentín en salsa sábado en la noche! El dueño del zoneo grabó varios LP's con Bobby Valentín hasta 1984, año en que una situación especial los separa. Según el albino, Bobby deseaba darle más impulso a su sello disquero y cambiar su sistema de trabajo hasta ese momento. En adelante, el cano estremera siguió su camino en solitario. Cosechó nuevos éxitos. Fue el centro de muchas polémicas. Eso yo no tengo miedo. Antes de que me entre a mí tienes que entrarte aquí primero y tú lo sabes. Pero nunca pudo dejar de interpretar la canción que lo llevó a la fama. La boda de ella tiene que ser la mejor. Va a estar llena de cariño y también de mucho amor. La boda de ella va a ser comentada. Pues va a haber mucho champán en el callao y también piña colada. Y a la boda de ella yo no voy a poder ir porque ella fue mi querer y me lo tiene por olvidar. Un saludo a todo el mundo y hasta siempre cuídense mucho. La boda de ella tiene que ser la mejor. Necesitarás una madrina también un padrino y un buen alcahuete que te cargue los anillos. La boda de ella tiene que ser la mejor. Si es que tú 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 me acostumbraste a tener que agacharme en el balcón. La boda de ella tiene que ser la mejor. Gracias. Gracias. Gracias.